y ya veremos, pues Frank, me alegro mucho que vuelvas a pasar por aquí, me alegro mucho de verte y eso sí, igual te viene bien no jugar a LOL hay muchos otros juegos que se pueden disfrutar y que igual no son tan tóxicos pues nada, ya os digo, yo muy cansado ahora mira, se me ha pasado un poco el sueño tenía mucho sueño ahí, ya os dije, las dos últimas horas de trabajo esfuerzos para no dormirme, horrible lo pasé mal, mal qué suerte que mañana ya no madrugo lo malo eso que no puedo hacer directo, ni mañana ni pasado pero bueno bastante divertido, me gusta jugar a Fortnite, me lo paso bien y dice, seguramente el juego ya está algo anticuado igual no sé cómo estará ahora, si la gente le sigue interesando o si no pero yo, si no llega a ser porque esa temporada perdí contacto con él seguiría jugando todos los días, me parece súper divertido hacer las misiones diarias y alguna otra más semanal que hayan puesto por ahí aunque solo hagas eso, o sencillamente liarte tiros con la gente es entretenido vale, continuemos los vampiros superiores son muy poderosos y extraordinariamente inteligentes anda, como yo, ya me gustaría ni siquiera los brujos suelen aceptar bla bla o sea que, mira, ahí cambió la categoría, perfecto perfecto, pues aquí habíamos hecho aquí había un punto de poder que habíamos cogido y vamos a ver el mapa del mundo lo que os dije, nos hemos ido aquí joder, cómo se quitaba el zoom aquí, al sur del todo en teoría no hay más puntos que descubrir por aquí salvo que no se aparezca alguno al mirar algún tablón pero solo está esta aquí, no sé en fin, entonces por aquí abajo teníamos algunas misiones no sé, he reunido algo de dinero podría intentar ir a que me fabriquen alguna de las piezas de armadura que me faltan pero si no, puedo ir a hacer misiones sin más qué misiones me quedan me dijo Verdus que para la misión de ir a la casa de Geralt necesito mucho dinero entonces por eso no he ido a la armadura todavía pero bueno vamos a ver esa es la misión de historia creo, ¿no? la de donde te contratéis vamos a ver el resto de misiones nos quedaría tengo un contrato de brujo caza mayor vamos a ver creo que estaba cerca bastante cerca ahí donde el tablón la misión principal era por aquí más arriba no quiero coincidir allí podría ir a hacer la misión pero creo que tengo alguna más cerca entonces vamos a hacer primero las otras que son perdón, me he equivocado de lado cerramos esto búsqueda de tesoro también tengo unas cuantas pero no sé si estas se aparecen por ahí o ya lo miraremos luego son todas de nivel 40 ahora vamos a mirar las secundarias caballero a sueldo visita el caballero educal para conocer los detalles del contrato creo que estás en la propia ciudad si, es en la ciudad ahí lo veis aquí entonces vamos a hacer primero las que tengamos por aquí y luego subimos a ver que más hay wind que no la hacemos las guerras del vino están pendientes a hacer pero no las haremos hasta que hagamos esta que también está muy abajo más abajo todavía hogar dulcegor esta idea era corvo bianco que necesito dinero según me han dicho afronta lo desconocido busca la tumba de muro en el cementerio esta está aquí al lado veis aquí abajo eso dije el cementerio creo que tengo otra en esa parte también mierda me equivoco siempre de lado y voy a a ver era dichosa burocracia es ir al banco que creo que también es en la ciudad a ver un poco más arriba nada más al lado de lo del camarón o que es aquí el camaralengo no sé cómo lo pronuncio y joder misiones me queda afronta lo desconocido sobre la tumba la castración del héroe habla con el conservador del arte esta creo que el mapa no me marca dónde es el mapa no me marca dónde es no sé dónde cojones está ese tío y hay que ir a ver si luego algún lo sabe alguien porque me marca allí arriba el objetivo habla con el mapa pero no lo veo en el mapa y no me marca ni siquiera ir a puntos de teletransporte como si fuera en otro lugar ni no sé dónde es esa misión de esa pasamos joder hacia el otro lado a ver lobo salvaje esta hace derrotar a gente a puñetazos igual hay alguno en la ciudad a ver joder están todos ahí en la ciudad podría venir a hacer esta pero primero haremos el cementerio que era por ahí por aquí no estoy seguro íbamos a ver joder la última misión que creo que había una más la castración del héroe esa hasta que el brujo no se pare sí y las hematia son de cartas y eso a ver encuentra chance en el vendimiador resabido a ver dónde es esa pues también ahí justo encima pues vamos a hacer esta esta la del cementerio primero luego esta y luego la de la red hostia salieron aquí vamos a hacer esas empecemos me estoy equivocando y más de botones chicos a ver es la de cuál es afronta lo desconocido busca la tumba ahí está perfecto dice que es el primer paso o sea que seguramente haya que hacer más cosas pero como veis esta que está más abajo por lo tanto es la que vamos a hacer vamos a bordear esto no sé cómo se salió de aquí vamos a pasar por el agua la musiquilla de este juego es maravillosa chicos vamos a ver si he alternado un poquito más rápido había un barco por aquí podría cruzar en el barco no sé dónde cojones estaba pero lo vi en el mira ahí se ve claramente ahí la vela delante de mis talices pues nada chicos ya llevo llevo muy pocos días haciendo fornit y ya un par de victorias magistrales quiero decirlo parece que no juego mal y todo te echas gatito un indicador tesero protegido qué cojones qué está pasando aquí no había indicador ahí gatito te echas por favor está el gato naranja encima de mí no se vuelve así hasta que se eche le estoy acariciendo un poco también por el que me hicisteis antes que no le acaricieron bastante cero ¿quién dijo League of Legends? mira ahí amigo Frank bien ha sido ¿qué tal? buenas tarde ¿qué tal? me alegro mucho de verte espero que estés genial ¿cómo estás tío? bien aquí andamos dormido muerto de sueño pero bueno me he tomado un cafetito y me he despejado un poco y lo demás bien bien espero que tú estés fenomenal y ya te digo aquí a ¿me da por hecho eso? no lo veo ahí ¿dónde está? no lo veo ¿dónde cojones? ah lo tapa la cámara joder si me lo da por hecho y lo demás bien tío espero que estés fenomenal buenas con V no pasa nada cuando no lo escribes rápido además ahí está la excusa de que en el teclado la B y la V están juntas o sea que se le puede ir el dedo a uno no quiere decir que uno meta la pata se me fue el dedo ya está ya está en fin pues eso gracias por pasar tío fue amigo Frank que dice que no debería jugar al LoL porque le hace mal yo pues acabamos de descubrir un tesoro escondido aquí que no sabía que lo había protegido por un par de bandidos a los que voy a matar entre terribles sufrimientos por idiotas ¿a quién se le ocurre atacarme? bueno a los bandidos ¿quién me ha dado? este cerdo ya está quedaba uno no huyas es un arquero creo que tenía un arco en la mano y estaba ya pringado muerte vale vamos a recoger sus cosas no sé si recogeremos armas pero si las recogemos es un material para vender ya sabéis diario de no sé quién no vamos a leer todo este diario y aquí vale ya hemos recogido ah no nos queda un cadáver ahí lleva un montón de vino la gente por aquí y aquí está el tesoro que no lo hemos recogido todavía ahí está ese es el tesoro una fórmula de transmutador de rojo a azul y creo que ahora ya si me marca por hecho yo tengo desactivado el autocorrector porque a veces yo ponía hola y escribía mal y me lo cambiaba por otra palabra como cola joder así a mí también me pasa yo lo tengo activado y entonces me corrige muchas palabras y tengo que ir dando para atrás y volver a escribir pero lo suelo tener porque a veces escribo muy rápido y si me tocan brazos y agradezco que me lo corrija entonces pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas vale vamos a ver el mapa un segundo el gatito naranjita se ha echado por suerte vale aquí estamos supongo que me llevará aquí el camino ¿no? el 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 indicador si me lleva el camino vale pues vamos a seguir los pasos porque ya sabéis que en este juego por los caminos puedes encontrarte en misiones entonces pues pues sí sí yo ya te digo lo tengo activado y no sé si debería porque muchas veces me hace decir cosas un poco raras perdón y nada me mola muchísimo los gráficos de este juego tío son una criaturilla por allí vamos a pasar de ella no sé cómo estoy de vida pero bueno estamos comiendo no lo veis vosotros porque aparece justo aquí debajo de la cámara pero estamos comiendo una valla de esas o bueno lo que marca de comida es agua para para curarnos es agua pero te lo marca ahí como un símbolo de no sé qué uuuh que ha sido eso selvin ¿qué tal? ¿cómo va todo? selvin gracias por pasarte espero que estés fenomenal ya sé ¿cómo va todo tío? vale pues vamos a entrar por aquí nuevo indicador puerta de leviota disculpad me ha bañado así un poco vale pues aquí ya tenemos teletransporte aquí y ahora hay que buscar la tumba de moro en el cementerio de orle orlemurs con tus sentidos de brujo lo buscaremos bien y tú bien aquí muerto de sueño he trabajado hoy me he levantado a las 5 de la mañana y lo paso fatal cuando me he levantado a las 5 estoy muerto de sueño pero bueno mañana por lo menos no madrugo lo malo eso que mañana no puedo hacer directo porque trabajo de tarde pero me acaba de descubrir un indicador de tesoro escondido y no lo veo en el mapa ah está aquí fuera vale iremos luego por él ahora primero bueno puedo ir antes a verdad vamos a matar a los sumergidos que hay por aquí vale quería usar ignit no lo has metido muere payaso será cerdo que os parece eso quemados asquerosos pero bueno odio que me peguen los sumergidos será cerdo pues ya está nos hemos cargado vale no me dejan ah si no me dejan nada en el minimapa no aparece nada en fin vamos a ver donde está el tesoro esto no va a ser ah es este tío pues me va a dar una visión lo del tesoro si es un tío ahí muerto vamos a coger primero lo que tenga la caja y ahora miremos lo que tiene el tesoro una llave para ver lo que encontramos por ahí y una carta a ver la carta está mapada y destrozada apenas se puede leer joder pues hay un buen de palabras ahí si que leemos bien lo que no se puede leer Bruce no cometas ninguna estupidez en fin sé que enterreste a Selina en el cementerio de Boclor junto con el resto del botín de nuestro último golpe recuerda que nos merecemos una parte también así que no seas idiota sabemos que erais amantes pero recuerda que también era la lideresa de nuestra banda y eso es lo que cuenta mentira nunca nos dio nuestra parte por asaltar la joyería de ese matenberg así que enterar a Selina con todo el botín es una auténtica gilipollez esos tesoros nos pertenecen a todos reunámonos y repartamos las cosas con limpieza luego puedes ahogarte en el lago o colgarte del árbol que prefieras no bien bueno si ella era la líder distribuiría las cosas como le daba la gana vale pues las últimas historias de la banda de Selina vamos a a ver dónde está vale es aquí al lado también creo que lo que tengo que buscar es aquí había alguna otra misión por aquí dentro si os acuerdáis espero que no se me mezclen las misiones pero vamos a intentar hacer esta mira me dejé restos sumergido por aquí pues para saca sumergido saliva de monstruo que puto asco vale vamos a ver el tesoro este que cojones es y luego ya buscamos la tumba y hacemos todo lo demás hola señores guardias que tal como va la noche no sé que estaban diciendo algo de una bestia me han dicho un perrito un perrito eh hay una misión ahí hasta que el brujo no se pare mierda esa misión que estaba haciendo no sé si era la misión que estaba haciendo creo no lo sé la cosa es que mire eso sin querer vale aquí me marcaba que había una misión ahí dentro pero ahora no lo veo el símbolo y la misión que me ha marcado ahora que se oyen ruidos es aquí dentro también se me están cruzando las misiones chicos no sé que cojones hacer vale investiga los ruidos que provienen en el cementerio extraño no escucho nada ahora usa atención seguro para explorar el cementerio y buscar el origen de los ruidos vale y si encuentro el tesoro de paso me da esa misión por hecho igual aunque no la tengo marcada no sé si tomar una poción de vista de gato porque veo un poco mal en la oscuridad vale por aquí no hay nada no se puede abrir esta puerta parece que no igual me equivoqué de botón no aquí aquí hay algo vale y van hacia ¿qué cojones? ¿dónde van? ¿puedo meterlo por aquí? vale pero aquí ya no veo nada o hacia el otro lado o hacia el otro lado no vamos a examinar hasta aquí pololos vale ¿pero si irnos hacia allá o no si irnos hacia allá yo creo que no hay nada más por aquí pues ya no vemos las huellas tendría que mirar mira hay más cosas menos mal porque no sabía que hacer vale vale estas están cerradas ¿qué cojones hago? soy tan indeciso gente estoy muy alegre si selvin y eso cuenta cuenta me alegro que seas muy alegre comenta comenta mira aquí hay algo vale pues habrá que entrar busca el origen de los ruidos en las catacumbas supongo que es por aquí porque estoy cumpliendo 13 años los cumples ahora justo pues felicidades muchas felicidades por esos 13 años ¿qué cojones ha sido ese ruido? 13 añitos que jovencito allí ladrones y tumbas pregaos vale ya nos hemos cargado a dos bastante horriblemente a los dos y ahora ni me han tocado a ese último le he cortado la cabeza gracias pues bastante patales esos tíos nos hemos matado con una facilidad pasmosa y eso mira me encanta cuando los cortas así tan brutalmente y dejas ahí solo un trozo del tronco con un brazo y la cabeza en fin ya vamos cargados de peso es lo malo este pantalones mágicos cositas por aquí joder estoy consiguiendo un montón de cosas se va a ver que ir a vender un gatito hay un gatito aquí arriba y se ha mutado con la pelea del tío a ver a ver a ver a ver me ha dado por hecha a ver selina si jajaja bien nos hemos quitado esa misión de medio porque se hacía en el mismo punto que hay que hacer la historia perfecto y debería leer el diario es un diario muy largo no vamos a leerlo pues mola lo de cumplir años nada más si te hacen entrecablitos y todo eso tiene que molar un montón vale y a ver que hay aquí órdenes de robin se las habrá dado batman perdón vale me callo me callo ese idiota huele pedos de bruce ha intentado volver a pegarnosla pero esta vez no se saldrá con la suya coge un pico y una pala y hace una visita a nuestra difunta jefa deba asco verle la cara cuando estaba viva así que mirarla ahora que está muerta me da que agalera coge las joyas esas perlas y los otros objetos de valor que sea como el culo ese bruce arrojó a su tumba ah y si ves a ese maricón dando vueltas por el cementerio romper el cuello están un poco pasados estos robin póstata según parece ese mocoso lleva lloriqueando por el cementerio de Orlemurs y aullándole a la luna desde que murió Selina me juego el cuello y no lo pierdo a que tiene la llave del cofre con el que enteramos a la puta esa podríamos acabar con el sufrimiento de su mierda de vida en el lago si es que no se ha ahogado ya el solo vamos bueno y estaba muerto ¿no? desde que encontramos bastante heavy esta historia bastante heavy pues nada pero esto nos ha servido para esta parte nos falta todo lo demás lo de usar tu servicio brujo para encontrar la cripta mierda quería explorar esto y no me deja estamos oyendo ruidos bastante espeluznantes por aquí vale la cripta sigue para abajo o no parece que no la faena es que vamos cargados ahora de equipo y no puedo correr tenemos que ir a vender en cuanto termine terminemos esta parte de la misión vale podría meterme por allí o por aquí vamos esta no es la misión de historia voy a mirar la misión con la que estamos vale no sé si con la que vamos a ver vamos a ver si seguimos la de la de buscar en el cementerio creo que no creo que era fuera lobo salvaje la castración del héroe afronta si busca la tumba de muro es fuera esta es otra misión hemos pasado por aquí y hemos encontrado esta misión hasta que el brujo nos separe bueno pues vamos a hacer esta primero ya que estamos aquí luego saldremos a hacer la otra vale será habrá que bajar por aquel lado o se puede ir desde aquí esto nos lleva para afuera pues va a ser por abajo va a ser la única forma de entrar ahí a ver lo que os digo bastante espeluznante los sonidos aquí dentro yo me estoy acojonando ¿qué es eso? vale gatito ¿qué haces? estáis hoy muy tontos ¿os sabes? estáis muy tontos aquí en el juego echaos y dejad jugar a papá venga puedo meterme por aquí también vamos a probar por aquí podría encender eso nada nada el gato amaga con echarse pero no se echa vale pues vamos a ver se puede seguir más abajo a ver dónde lleva esto vale transmutación y por aquí hay caminos sí me está marcando ahora una ruta no sé si es la que tengo que seguir o no voy a probar a seguir la ruta que me marca con un poco de suerte hemos encontrado el camino correcto no esto me lleva fuera bueno vamos a probar por fuera igual es por fuera el camino me está llevando para allá igual es por otra entrada ah vale igual sí es por aquella otra seguramente aquí dentro hay objetos muy guays puede que haya alguno de los planos que tenemos que encontrar para fabricar armas y eso era aquí vale de la que entraba era aquí dentro vale vale perfecto pues ya estamos aquí a ver miremos esto ¿qué es? smashed lo tiró contra la pared clásico a ver ¿qué es esto? Margot de Corentin ni puta idea ¿te suena a ti de algo, Geralt? parece que no y hay algo más no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser salto habría dejado esto no es cogeró Geralt que seguro que vale su pasta vale aquí y hay más cositas por aquí muy fresco el funeral no fue demasiado tiempo hace Louis de Corentin murió en el día de la recuerda no es un signo de monstruos o grave robbers un poco de mal eso es todo quizás este no es el sitio después es extraño y cambia encuentra busca el origen de los ruidos en las catacumbas ahora hay que explorar el resto de las catacumbas vaya por dios me había ido hacia el sitio correcto parece que por aquí no hay nada más en fin pues vamos a explorar el resto de las catacumbas ya sabéis que odio no sé por qué siempre me gustan los juegos los juegos exploración de mazmurras los sonidos claramente vienen de esa tumba imposible de la misma si de la misma a ver pero que cojones escondete para ver lo que está produciendo los ruidos vale y como me escondo aquí detrás menos mal que te marca ya mi idea esconderme detrás pero ahí no se marca más encima a ver a ver interesante ¿guerral te ha ido disimulando? a ver si se queda dormido ahí está parece un fantasma a ver con quién está hablando a ver que viene notificaciones un segundo que grande eso es cierto pero en estos juegos siempre nos metemos en todos los asuntos vamos de buena fe vamos de buena fe madre mía qué elementos que pasa gatito que vimos es así se habla tengo que sacar legalmente de quién es esta cripta preguntaré eso a ver me van a decir que los dos vale pero la merece o no me has insultado te lo habían quitado es que no juego a Winch tía pero bueno puedo conseguir alguna hombre no me parece mal porque vale tú tienes algo que decir porque la sugerencia ya no me parece mal y por qué te mataron en el torneo por perder o por qué porque le iban a matar si hubiera tenido las cartas eso suena un poco raro la verdad es que no sé no sé cuál de los vas a hacer acaso necesito pensar sobre vale tengo que mover uno de ellos vale así se puede ver como ellos se puede ver con ellos no sé qué hay que hacer ahora saca la urna de Luis o la de Margot vale encuentra vale cuál saco no lo sé me han parecido los dos bastante ineptos este por lo que poco que me pareció escuchar del relato parece ser que pasaba olímpicamente de todo por lo de las cartas y jodió bastante la relación pero porque estaba enganchando las cartas pero luego ella parece que es un poco fanática de esto y le pidió el dinero construyendo esto aunque él tenía muchos también deudas por las cartas entonces hostia no sé como yo no juego a las cartas estoy un poco más del lado de ella pero tampoco me parece bien el tema del fanatismo no sé voy a sacarla de él igual me arrepiento ¿qué es esto? ¿era esta? voy a sacarla de él me arrepentiré pero voy a hacerlo bueno vamos a leer que igual me equivoco bueno y el pasa de eso la verdad es que si han construido aquí la estatua estará mejor ella aunque sea un fraude y tal o sea que vamos a sacarle una con las franitas de Luis vale coger a ver qué pasa a ver que me ha llegado ahí saluda a Selvin luego le contestaré no sé si es por ahí Selvin luego miro lo de Discord vamos a hacerle caso venga si le hace ilusión ¿no te preocupes a alguien? seguramente no me preocupa lo haré ¿dónde está esta cámara? ah una vez que entras las catacumbas vas directo la cámara estará en tu lado cerca del corredor pero ya sabes ya sabes que yo soy malísimo sin indicaciones espero que Geralt con esas indicaciones lo sepa y me lo marca el mínimo va en fin ha quedado resentidillo hombre pero por lo menos no ha puesto pegas a irse vale pues ahora encuentra la cámara de la sociedad vale hay que salir de aquí deeper into the catacombs all right let's go me está no sé dónde cojones me está llevando esto me está haciendo salir de las catacumbas extraño aquí me marca encuentra la cámara de la sociedad de amigos y aquí como la recompensa por la solución del misterio de los ruidos nocturnos ah esa debe ser la visión que me marcaba en el otro lado los ruidos que podías hablar con alguien para en fin yo creo que mejor vamos primero a hacer la otra parte ¿no? misiones y vamos a marcar la otra igual luego pasan de mí pero qué susto ha pasado tío vale me marca ah bueno joder era por abajo ahora como hemos salido me cago en todo como he salido porque me marcaba la otra parte oye oye ¿te acuerdas de mi grupo de discord? sí sí ¿cómo está la cosa? al final ¿qué pasó? porque ya te digo que yo tuve que salirme porque estaba llegando spam más 18 y no sabía cómo pararlo y no quise quedarme por si acaso entonces pues eso ahora he visto ahí que me has mandado solicitud que luego la aceptaré y eso y y eso y te diré algo ¿qué pasó? cuenta cuenta vale vale ah mira es por el otro camino por el que no cogimos antes mira vamos supongo que ya es aquí bien no hay que correr mucho puedo saquear estas cosas mientras tanto tinta amarillo para armaduras cositas yo robando aquí a saco eso y la hostia vale decía de meterse por la derecha a ver cámara privada de los muy honorables miembros de la sociedad de amigos del Wind de Boclore que siempre les hagan las mejores cartas obviamente no encontrarás trabajo aquí no pagarás ¿qué hace gente aquí? no me espero nada de esto ¿qué cojones está pasando aquí? ¿quién cojones sois? ¿qué cojones está pasando aquí? ¿quién cojones está pasando aquí? me encanta sabiendo que les puede dar la hostia súper fácil fringaos si solo hubiera un crown para cada vez un montón de cosas así voy a atacar vale uno menos voy a tener que bloquear todo yo a ti vayoso ya está no me han dado ni un asalto creo que no me han dado ni un golpe vaya patanes coloca las urnas en la tumba vale se le ponen que ahora ya se lo toma risa madre mía que pringados vamos a ver ¿qué es esto? joda al Wind el Wind es como un vino rojizo como morando mujer después lo cobrizo en fin no vamos a leerlo pero parece bastante turbio jajaja y coloquemos aquí la cosa esa vale y ahora nos queda cobrar a la comida pues vamos a que nos paguen y luego ya buscamos el rastro hay que no sé qué cojones más había que hacer la verdad igual debería ir a vender cosas para poder correr otra vez porque ahora como veis vamos súper despacio y me jode un montón el gatito naranjita se ha quedado frito encima de mí eso está guay me permite jugar mucho más tranquilo me está entrando también un poco de hambre comí en el trabajo luego tuve que esperar un rato para hacer recados tal y cual o sea eso fue a las dos comí a las dos y ya son casi las seis no ha pasado tanto pero tengo un poco de hambre vale eh aquí bueno vale vamos a hablar con Vargot ya que está aquí ¿dónde está? ahí me había olvidado las cartas seguro que él no sabía que estaba algo así ponía por cierto no hay de qué señora ahora se sentirá sola si en el fondo se querían debería sentirse en casa vale muchas notificaciones a ver ahora hay que buscar la casa que tenga el letrero o hacer cobrar la recompensa por seleccionar el misterio de los ruidos nocturnos vamos a ver dónde está la casa también acerquita pero hay que moverse más por lo tanto vamos a hacer primero cobrar la recompensa que es aquí al lado a 60 pasos esta podemos hacerla aunque aunque no podamos correr apenas qué susto me ha dado la puerta cerrándose ahí atrás vale es por aquí joder que despacio nos movemos vale me marca que es por dónde por esa puerta no veía la puerta pero no quepo eso es una puerta ahora joder solo habíamos abierto una rama y no entraba vale es por aquí ya estamos aquí al lado un perrito en fin va acompañando a un borracho vale a ver me tengo que transportar y luego vender gente es que me jode mucho ir tan despacio hemos cogido demasiados objetos ¿alguien ha dicho algo de Geralt allá atrás? no estoy seguro vale un gatito eh borracho no te metas con el gato hay que proteger a los gatos y a los borrachos vale va a ser ahí arriba creo ¿qué pone exceso? matón seguro que a mí no me mata vale esto lo leímos antes entremos vale ¿será Hugo? a ver acabo de resolver un contrato o sea una misión que no sabía que tenías porque fui a hacerla directamente ah pues no no es él ¿cómo va el negocio? ah era este era uno de los padres poder poder vender recoses a él claro vale ¿quién me ofrecís? a ver si se lo puede vender algo ah no ese nada ¿se te puede vender? ah sí se lo pueden vender las espadas y todo el problema es que solo tiene 500 monedas no le vamos a poder vender casi nada vamos a vender armaduras que joder ya no puedo venderle ni una solo pudo venderle los pantalones pues vamos a vendérselos y alguna espada pero es que no vamos a venderlo bastante ¿cuál es la vía en la que no quería vender? ah esta solamente solamente esta creo vamos a vender estas aquí abajo que vale 410 438 no puedo venderle nada joder vale todo vale todo muchísimo no sabía que todo valía tanto por aquí puedo vender esta y a ver aquí yo no puedo vender nada más vale no me interesa nada más tío vale y y ¿quién tenía la visión aquí? si no era él es creo que me marca que es arriba estoy aquí hablando un mercader Lucien estos son los otros hermanos el mercader no sé si poder venderle cosas bueno vamos a probar mercader ¿por qué no? a ver que tienes seguramente tenga también poco dinero tendría que ir a ver a los oh no se tiene un montón de dinero así si puedo venderle cosas perfecto chicos pues lo que pasa es que este paga mucho menos claro el otro pagaba mucho porque somos colegas pero joder que mierda hostia puta y el problema es que no tiene dinero ¿habrá alguna forma de darle dinero? bueno pero necesito movilidad vamos a venderlas igual a ver esta esta ya está el resto se lo venderá un herrero debería vender más pero así ya tengo movilidad joder no voy a venderlo igual chicos voy a venderlo igual porque supongo que los herreros y todo te pagaron lo mismo ese te paga más pero al no tener dinero me da igual es un poco entonces vamos a venderle venga a ver esta afuera además esta si ahora me parecen bien ordenadas porque ya puedo vender todo lo demás no vamos a sacar tanto dinero como podría pero me sirve no para abajo igual debería haber viajado a la askeliga que allí igual me pagaban más pero bueno como vamos consiguiendo cosillas no pasa nada solo 200 201 de peso hemos cogido más cosas por ahí a ver hemos cogido algo más aquí a ver estos pesan lo mismo y este la silla de montar no pesa nada porque tenía trucazo no lo sé no sé qué cosas he cogido que pesen tanto ahí tenemos las joyas que debería quedármelas porque me sirven para fabricar cositas guays puedo vender el hacha roma pero qué cojones he cogido pieles no pieles no qué será qué habré cogido que pese tanto chicos grillitas y dimerita esos tengo que quedármelos para la dimerita a ver eso es una punta de pico cabeza de pico vamos a venderlo vale antes llevaban unos 190 de peso me sobraban unos 40 kilos y ahora yo tengo 200 me sobran solo 30 no sé sale coparchado no pesa casi nada estuche de cobre no creo que necesite cobre pero vale vamos a vender la carne putrefacta que no la quiero para nada estos cráneos que no creo que los necesite tampoco piel de conejo cabeza de hacha flauta no lo sé no sé venderla un pico una piel y vamos a ir a ir así tendría que vender bastantes más cosas pero yo qué sé vamos a dejarlo así cuídate pringao y vamos a completar la misión ahora ya podemos movernos mejor ahora ya podemos correr y ¿quién pedía la misión aquí? este ya no se ha motivado el tío vale págame pero ¿qué fue? algún antiguo entomado en los catacombs le mentiré como un bellaco a ver si me apaga bien nunca lo había hecho ahora pero estoy siguiendo la máxima que me dijo Verdus en intentarse carrinero voy a mentirle no me quejo me ha salido bien perfecto vale no sé cuánto me ha dado me ha distraído la voz rara que son de la mujer pues vamos a ir a ya que hemos vendido cositas y eso vamos a ir a buscar la casa debería buscar aquí abajo en el cementerio antes de irme pero la casa está a 200 pasos si recorro la ciudad igual encuentro algún otro punto de teletransporte aquí están los herreros la verdad es que podría haber venido a los herreros a vender seguro que me daban más dinero gente si mira hay 3 puntos de teletransporte pues luego cuando llegue de hecho podría teletransportarme directamente aquel de ese este vamos a correr allí me teletransporto allí y listo perfecto no hombre no lo de pulsar dos veces para correr y llamar al caballo que encima no iba ni corriendo joder porque hoy no me sale lo de correr hoy se paran de correr dejan de correr vale usar como que usar su gato se negó a traer un palo que le había lanzado y explotó de furia gritando ¿por qué? carajo no vas cabrón de mierda así murió esta en fin no sé si quería saberlo vamos a irnos ahí vamos a ir a esto puedes mirar las tumbas claro como tienes que buscar entre la esa por la misión vale busca una casa que tenga un letrero con un árbol más allá de las murallas de la ciudad alta esto ya es más allá de las murallas una casa que tenga un árbol y esta no una chica me dijo ahí hola guapo hola atractivo no me marca que es fuera podría mirar aquí pero bueno ya que estoy aquí puedo robar todo lo que tienen ¿no? una pierna de cordero en fin me viene un estornudo disculpas mentí eran tres bueno ¿y cuál es la casa que tiene el árbol? ah sí pues entra en tu casa ahí está cerrada qué pena ya que me decía lo de los problemas pues te voy a dar problemas vale era una casa con un árbol pero no debería ser esta un letrero con un árbol ah una casa que tenga un letrero con un árbol vale vale y yo esta vale el wind pero no me marca que es más para acá ¿eh? no debería ser esta ¿o sí? ¿qué cojones es? ni puta idea vale decía más allá de las murallas en la ciudad alta supongo que esas son las murallas o sea que es por aquí o no lo sé la verdad o es por el otro lado ¿tengo que cruzarlas? ni puta idea no sé no sé qué misiones o sea no sé qué tengo que hacer Gerard tío podías haberte fijado mejor en las indicaciones que te dieron que no me fijé yo porque pensé que te fijarías tú maldito Gerard ah esta ah esto es cerfearía el letrero con el árbol no un árbol y un letrero vale y ahora era el rosal encuentro la forma de entrar en el jardín pues el minimapá me marca por aquí este es el jardín ese tío me ha escupido de la que pasaba ¿será cerdo? no puedes entrar para aquí Gerard no tío qué torpe eres vale y a ver cómo entro entonces qué música más épica vale vamos a ir por aquí entonces por aquí Gerard ya está mira qué fácil trucazo y ahora aquí habrá muchas cositas que robar como esto llave del jardín se dejaron la llave dentro qué idiotas ¿no? bueno ahora podemos seguir caminando entonces hay unas escaleras para subir también pero era ¿y esto? ¿será cerda? me pilló creo que le ha dicho que le va a cortar la cabeza concuerdo ¿dónde está ahora? que la cerda ya está ya le corté nuestra cabeza creo me ha herido un montón la verdad podía haber dejado que me hiriera para recuperar un poco vale cojamos todos los restos que nos ha dejado y ahora hay que buscar bajo el rosal no sé qué pollas dice ahí recojamos las cartas no las necesito porque no juega las cartas pero está guay conseguirlas vale bien o sea que vampiro la mía y va a ir creación espero que sea guay bien bien vale ahora hay dos maneras de salir por allí o por aquí ahí está pues vamos a probar por aquel camino ahora vamos a hacer a volver a la misión del cementerio que era afrontar lo desconocido ahí está o sea que hay que volver al cementerio nos teletransportaremos eso bueno ahora ya tenemos esta corrida toda esta parte de la ciudad yo creo que va a haber por aquí algún otro punto de teletransporte la verdad pero ya lo descubriremos ahora vamos a sencillamente aquí y nos vamos para abajo es que hay que ir hacia allá ¿veis? a ver que era el tío no puedes pasar por aquí ahora ¿veis? se ataja un montón yendo por ahí un gatito creo que me acaba de bufar pobre gatito vale ahora vayamos a hacer la misión que vinimos a hacer originalmente y nos habéis traído toda la misión que hemos encontrado hasta ahora es brutal mierda más notificaciones de saber creo que no hay nada no vale perfecto vale pues vamos a buscar ahora es de día deberíamos en busca la tumba vamos a curarnos que estamos muy gritos la tumba de muro vale la de la señora del gato ¿la encontraremos con la vista de brujo o tendré que ir leyendo todas las tumbas? podría hacer esta pero parece que no por aquí a ver Pierre quizás y Alexandre puede apenas se conocían y por eso su amor fue más profundo vale lo que tú digas vamos a coger esto eh hay otra tumba perdida murió como vivió en silencio no era muy hablador esta no la puedo mirar parece que no esta ya la mire Martin Calicot muerto por su propia ambición en fin Patrick Moulins habló hasta morir este es lo contrario del silenciado el gen a ver Martin Blanch jefa de la liga de bardos y bocler bueno ¿y ahora qué? esta es aquella mire Christian Currit una errata se lo llevó a la timba es bueno en fin sin comentarios este ya lo leímos ¿sí? vale pues por aquí de momento no lo vemos y estas creo que ya se salen del rango donde hay que buscar porque sigamos yendo por aquí Nicolás Sued venga la última y nos vamos en fin eso no suena muy bien Caroline Satir su gato se negó vale esta el gato otra vez no parlo de leerla del gato ¿y esta no puedo leerla? ah sí sí que puedo pues va a hacer esta está claro joder pensé que era esta antes pero la que estaba abierta pero no fui capaz de pulsarla Tomás Muro profesor dice algo súper absurdo debajo vale pues ya la tenemos y ahora que tengo que hacer usa tu sentido soy brujo para buscar pistas sobre la ubicación del laboratorio vale pues aquí mismo a seguir huellas a ver dónde se lo llevaron y ahí están las huellas pues vamos a seguirlas Fernan van a hacer un modo con Disney ¿cómo? ¿un modo con Disney? ¿a qué te refieres? a ver ¿a qué van aquí? ¿y cómo sé cuál es el más que mi video 3? sí como lo oyes con diferentes universos usted no jodas hostia tiene muy buena pinta tío ¿y cómo miro eso? inventario objetos de misión a ver ¿cuál es el mapa? aquel que está en amarillo ahí abajo viejo mapa debe ser este ¿no? vale ese es el mapa pero no veo que me marque ningún punto vale menos mal que ganan si lo he visto buscan la entrada en el aborto del profesor en las ruinas inundadas en el valle de los nueve vamos a ver dónde está eso porque entonces igual aprovechamos para tengo por aquí la misión de historia pues yo creo que vamos a dejar parada esta misión ahora quiero ir por ahí y vamos a hacer las que teníamos por aquí a hablar con el tipo este y alguna otra más que tenía ¿Fortnite por Disney? ¿y cómo jugarás luego? pues no lo sé no tengo ni idea mañana ya no madrugo pero tengo unas cuantas cosillas finientes que hacer además se me están juntando las cosas no salgo de una ya ahora que ha pasado lo de mi madre resulta que me han llamado de de Vodafone porque se me tuve problemas con la tele hace poco y yo creo que me lo han dicho por eso pero la típica excusa pero que se lo están haciendo los clientes y tienen que venir me han ofrecido un pequeño descuento y cambiarme el modem por uno mejor el aparto de la tele por uno mejor y ponerme repetidores el wifi por la casa para que no pierda wifi todo gratis y tal y tienen que venir esta semana a hacer todo eso y tengo la casa hecha una puta mierda o sea tengo que limpiar toda la puta casa en fin porque encima no solamente instalarlo aquí sino que tienen que poner repetidores o sea no sé en fin entonces pues espero una paliza esos días tengo mucho que hacer entonces pues a ver a ver cuándo lo hago no sé estoy pilladísimo tío no salgo de una y me meto en otra tengo un estrés lo comentaba el otro día aquí también que en fin pero a ver a ver si por lo menos puedo jugar un ratito lo bueno que eso que durante los directos por lo menos me olvido de esas cosas me distraigo y estoy mucho mejor pero así joder 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 a ver si puedo volver a jugar un poco porque eso lo que te digo una rata espantosa a ver caballero a suelo donde era la de esta es el camarlengo afronta a los desconocidos lo que estamos haciendo ahora lo que pasa es que esta no tiene nivel no lo vais a ir lo atapa justo la misión esta que tengo marcada pero aquí tendría que poner un numerito de nivel como las abajo y no lo pone después win las guerras del vino hogar dulce hogar dichosa burocracia la de ir al banco podría probar también esa esta no me marcaba donde era luego salva las puñetazos puedo probar esta vamos a ver dónde son mapa tenemos uno aquí mismo vamos a partir de la cara a este tío a ver ¿cuál será? así hay a ver si es este no ese es el más lejano este vale no tampoco estaba bien marcado antes y pensé que me lo marcaba mal sí debía estar bien marcado qué cojones a ver pues sí no me entero no me entero ¿qué te dijo? es que lo expulsé de mi Discord ah hoy lejos de enviado un mensaje al Discord lo de Chiki que no le apetece mi server sí me lo habías comentado ¿qué le digo? pues no tengo ni idea tío lo que pasa es que le dice que tú claro le expulsiste tú pues no lo sé lo que quieras y hombre le puedes decir la verdad aunque es un poco violento el tema pero decirle el tema de tíos que te estás portando mal y entonces pues mira tal pero igual sencillamente pasar un poco mentirle un poco lo que prefieras y decirle no, sí ahora no lo llevo lo que sea cualquier lo que prefieras no sé qué será mejor en este caso si para intentar que no haya muchos conflictos mentir aunque a mí no me gusta mentir de eso y tal o decirle la verdad pero eso puede ser bastante violento entonces por eso no lo sé tío es una situación complicada es complicada yo mi casa de 24 repetidores yo tengo uno puesto pero puesto por mí me compré un Ero si creo que se llama Amazon un punto que lo tengo conectado ahí al wifi en otra habitación que era su propia wifi cuando un dispositivo allí me pierda esta wifi coge aquella entonces pues eso no funcionará también como un repetidor porque además son dos wifi diferentes pero bueno y lo bueno que tiene es que tengo muchos dispositivos de la casa como tiene bastante alcance conectados a él entonces cuando cambie de compañía o lo que sea la mayor parte de cacharros no tengo que cambiarlos eso ya tiene su propia clave y su propia wifi y todo y es solo conectarlo el nuevo router que pongan y funcionará todo ahora cuando me vengan a cambiar este día sí tendré que cambiar todo lo que está conectado a este es una pedo creo que deberíamos entaminar ya la guerra le voy a decir la verdad vale yo igual sí igual sí no sé yo voy a estar bien porque la verdad andarse ahí con ya te digo a mí no me gusta mentiras y tal y quiero que las cosas estén claras aunque también ya digo a veces está bien intentar hacer algún esfuerzo porque las cosas funcionen pero es que seamos serios él tampoco está haciendo mucho igual te pone alguna excusa luego porque a mí ya también cuando me quitó de amigo o alguna cosa me quitó intencionadamente porque se enfadó conmigo y había pasado alguna no fue ahí fue en otra cosa que pasó y me dijo que debió ser un bug o alguna cosa que no lo había hecho él o sea es un poco en fin pero no sé lo que veas yo te apoyo Fernanda lo que veas yo te apoyo voy a guardar la partida que hace un montón que no guardo cuando subo se lo he dicho ya se lo dijiste joder que rapidez bien bien pues nada ahora a ver que responde y a ver que tal porque encima suele ser bastante o sea hace cosas bastante heavy y luego te enfadas con él y se hace la víctima ya me ha pasado a mí con él luego ahí tal eso se hace entonces pues ahora igual a ver quién aguanta no sé a ver cómo se comportan al Discord y a esas cosas en el de Chiki y tal porque puede ser un poco complicado el tema no sé en fin por cierto me ha salido algo por aquí ah se lo dijiste ahí ah no mira he respondido ah bueno entendible nada más bueno quién sabe igual estaba aquí estaba escuchando la conversación y se había enterado ya y por eso no lo he molestado somos tres contra uno tú y yo Julito sí o sea que menos mal sí de momento me ha salido aquí las notificaciones no veo toda la conversación pero parece que pone entendible normalmente no me salen todos los mensajes pero esos me han salido bueno ya te digo igual estaba igual estaba por aquí no debería porque eso yo no le caigo bien y no creo que vea mis directos pero podría andar por aquí y a ver y a estar ya el loro y entonces ya no no sé en fin vale vamos a pegarnos de hostias con alguien por aquí es este Goibros lo que os decía este juego son todo homenajes ya nos habíamos encontrado con Tyler Durden homenaje a Tyler Durden en el club de la lucha nos habíamos encontrado con Drango Fred o algo así homenaje a Jango Fett y ahora nos encontramos con homenaje a Webro Thrickwood el protagonista de Monkey Island una de mis sagas favoritas que lleva una pinta muy parecida el pelo rubio con la coleta y tal tío que quiero ver la coleta eso y tal y la forma de vestir parecida pero no es Goibros a Goibros creo que queda radio hostias vamos a ver con el corredor de menos mal a ver el intelecto es el intelecto esto es como sabéis si jugasteis alguna vez a los Monkey Island Goibros un hombre curioso es muy curiosa la historia porque se llamaba Guy Bruce el protagonista de Monkey Island pero que allí hacían peleas e insultos con las espadas y decían que era más importante lo que fueras capaz de decir que la lucha con espadas estaba muy guay las luchas de insultos entonces pues por eso ha hablado aquí de eso que es más importante el intelecto que tal vamos a preguntar por el nombre aquí no he dicho Goibros ¿qué querrá decir en inglés? ah espera creo que es un homenaje igual solo que aquí han puesto un nombre más parecido en inglés es que Guy Bruce son dos palabras que existen en inglés y por eso man comp en vez de Guy man y en vez de brush comp es esta coña por eso allí es un nombre parecido a Guy Bruce Webro Thirwood pero aquí tenían que llamarlo de otra manera porque si no no tiene sentido por eso no lo cogía vale o sea en vez de tío hombre y en vez de cepillo peine es esa la coña cuenta conmigo me apunto vamos a darle una paliza al pobre Goibros fijar opuesta siempre ha puesto 50 y gano probaré a apostar 100 aunque ahora voy a perder pero voy a probar a apostar 100 a ver que tal 0 a ver eh ah maldito helicóptero de policía tiró clavos y me los comí yo no el carro que tenía que detener ah ya no me yo me enojo y se me va a decir espero que estés hablando de un juego y no de la realidad pues lo siento mucho tío que faena que faena a veces pasan esas cosas pues tu madre lo de los insultos ¿sabes que hablas como un muy bufón? eso sería parecido le diré lo de mira debería decirte lo de tu madre que pinta que pinta este que ha pasado que ha pasado que susto parece que se había apagado la tele se saltó el gato y en el momento de saltar se fue el funido negro que fue muy repentino y me mosqueó andaba de policía y me adelanté al sospechoso tenía planeado hacer un bloqueo improvisado luego de que pasó por los clavos del helicóptero pero el helicóptero me lo estira bien no contó con tu pericia y en fin en este momento requiere un instinto muy fuerte recorto cuando hay una jugada maestra que nadie se espera que no se la esperan ni siquiera los NPCs del juego y te joden es una faena en fin lo siento tío pero también molan esas cosas también molan vamos a dar una paliza a Guy Bros me he equivocado el botón me he vuelto a equivocar quería el de esquivar es este vale oh no esquivé he fallado toma payaso toma Guy Bros no eres muy buena uy me dio la mil me voy a montar tío que he apostado un mineral ya casi lo tengo ahí está hemos tumbado a Guy Bros muy fácilmente o a Mancom como lo llamaban aquí yo me he descojado de risa cuando estaba teniendo una carrera de NPC chocaron y uno se quedó volando por la serie y se cayó esas cosas todavía molan bastante en fin no sé qué me ha dicho pero he ganado mira es como las otras hay que desafiar luego maestro mata callando y el otro coloso como el de los X-Men vale perfecto hemos derrotado a Guy Bros pero se ha quedado aquí ah está me ha gustado pues vamos a ver qué misión hago ahora ahora vamos a ir a hablar con el el camarenguo a ver qué nos cuenta que es ahí al norte miremos el mapa tenía no sé si tengo algo más que hacer por aquí pero de la que suba pues yo creo que voy a parar al gran maestro a ver si me construye algo más me faltaba material pero tengo algo de dinero igual puedo comprarlo y intentemos fabricar con los guantes o los pantalones o algo yo que sé a ver dónde cojones es que soy estúpido y no lo he marcado aquí vale por cierto tengo más notificaciones creo que no si tenía una aquí vale ya está ahí está ya os digo luego tengo que subir clips hoy no he subido ninguno me siento mal siempre subo a estas horas ya tendría que haber subido dos y no he subido ni uno vale apartaos que quiero fabricar cosas o que me fabriquen cosas o que cojones como se ha pasado por aquí me he metido por donde no era me cago en todo vale hay que vino por aquí menos mal vale es ahí aquí tenemos al gran herrero se entraba por la esquina creo me quedo atascado a ver gran herrero vengo que me fabricas más cosas bueno a ver me gustaría que me fabricas es una cosa tenemos un pez naranja alejandrario usted que guay parece Robin Hood vestido así a que si se me hace curioso al haber hecho la armadura el máximo nivel te aparece con capucha y apuesta y no la puedes quitar que yo sepa igual se puede pero tampoco lo he buscado pero te la pone con los otros niveles armándolo los otros cuatro niveles no y este el quinto el último te pone la capucha entonces pues es curioso vale vamos a ver la ballesta felina juraría que ya la tengo o sea que cerramos de la ballesta vamos a ver voy a empezar desde abajo hemos hecho la coraza las espadas tengo las dos creo que si hostia debería venir a mi equipo ah bueno vamos a reparar equipado tengo la espada de gran maestro vamos a ver reparar objetos equipados vale y en el inventario tengo también la otra de gran maestro pero que es peor que esa debería repararla también vale entonces esas espadas ya las tengo me faltaría eso tengo la coraza también me faltaría todo lo de abajo vamos a ir a todo lo de abajo venga vamos a empezar por los pantalones la otra pieza más importante a ver que necesitamos para los pantalones de gran maestro aquí necesitamos uno de pitless lizon como se hace esto y uno de placa de dimerita enriquecida vale como veis comprarla vale un pastizal en vez de comprarla vamos a intentar fabricarla aunque me salía casi al mismo precio vamos a empezar por la placa de dimerita enriquecida a ver placa de dimerita enriquecida que necesitaré yo sigo yo creo que tengo materiales pero a ver donde está como no es de ser trasanía no será aquí vamos a ver placa de dimerita enriquecida placa de dimerita enriquecida vale necesitamos los lingotes de dimerita enriquecida vamos a ver los lingotes lingote de dimerita enriquecida necesito mineral mineral de dimerita enriquecido vale y eso mineral de dimerita enriquecido lo puedo eso ya no lo puedo sacar oye hacia abajo perdón se fabrica con algo ahí vale hostia si tengo para fabricar un montón nueve hostia es con mineral luego necesitaré más seguramente pero con el mineral de oricalco es cosa de verlo de ver sin más si puedo perfecto perfecto pues vamos a a fabricar todos los que podamos no sé si me quedará luego lo suficiente si fabrico todo pero como necesitaré para las demás armaduras vale ya está pues ahora con el mineral de dimerita enriquecida tenía que hacer lingote de dimerita enriquecida creo que era aquí está necesitaba dos para esto podría fabricar más porque creo que necesitaré más para las demás cosas pero eran dos bueno vamos a probar con dos y ahora era para que era placa de dimerita enriquecida esta ya podemos hacer una así me ha salido bastante más barato y ahora entonces ya está hecho lo de la de la dimerita que necesitamos para los pantalones creo solo necesitamos ahora la otra pieza a ver pantalones de felinos de gran maestro no son estos necesitamos entonces ahora piel de sizón infundida no vale tanto pero vamos a intentar fabricar igual piel de sizón infundida que cojo necesitaré para eso aquí piel de sizón infundida aquí ya puedo fabricarla de hecho puedo fabricar varias pero bueno de momento fabricaremos solo una si a ver perfecto pues ya está ya podemos joder me ha salido bastante rentable pantalones donde está felinos me los he salido ya si no yo que se no estaban aquí vale pues vamos a fabricarlos nos sale mucho más barato como veis ahorramos bastante dinero fabriquemos los objetos perfecto ya tenemos los pantalones felinos de gran maestro entonces ahora vamos a ver si podemos construir más cosas hemos construido esto y ahora vamos a los guanteletes guanteletes felinos de gran maestro aquí necesitamos lo mismo un lingote de híbrita enriquecida y uno de piel de sizón fundida vale ya debería tener los componentes para fabricar esas dos cosas a ver era para que de híbrita enriquecida lo que tenía que fabricar me he despistado la verdad bueno piel de sizón ya sabéis si vamos a crearla piel de sizón infundida y voy a fijarme ahora que era el otro que me he desorientado yo sigo guanteletes felinos vale es es un lingote de híbrita enriquecida ahí no necesito hacer eso me vale con el lingote perfecto es más fácil este más barato lingote lingote puede que haya construido demasiado de híbrita era de híbrita enriquecida no me he fijado bien espero que sí puede que haya fabricado demasiado de mineral de híbrita y me sobre pero me sirve vamos entonces a construir ahora eso un guantelete aquí felino de gran maestro perfecto y ya solo me quedan las botas creo y luego es equiparme la espada que ahora no la llevo equipada porque la otra era mejor hasta que tuviera el set completo que ya me dabas bonos el set completo y joder pues nos queda entonces eso llevamos corazas espada de acero espada de plata guanteletes y pantalones si, si nos quedan solamente las botas a ver que necesitamos para las botas si es lo mismo las podemos hacer gente aquí piel de sizón y aquí tengo que hacer una placa de dimerita vale piel de sizón vamos a hacer primero la piel de sizón y luego la placa que creo que podemos hacerlo todo igual no me he fijado si era una de cada creo que si piel de sizón uno perfecto y la placa de dimerita enriquecida necesito dos lingotes de dimerita enriquecida creo que puedo fabricar uno o dos no soy seguro eh eh lingotes era creo que eran lingotes a ver puedo fabricar uno mierda y comprarme otro de estos 1144 es muy caro me parece que con un lingote no me valía vamos a mirarlo placa de dimerita enriquecida me falta uno que comprarlo es carísimo puedo hacerlo pero vamos a ver que necesito para fabricar el mineral mineral necesito oricalco vale 358 creo que me sale bastante rentable seguramente yo creo que tengo algo de oricalco voy a ver como se hace aquí a ver si me puede era oricalco normal oricalco enriquecido a ver que cojones se me olvida lingote de dimerita enriquecida es mineral de dimerita enriquecida y el mineral es oricalco mineral de oricalco pues yo creo que tengo porque no puedo fabricarlo ¿no? mineral de oricalco mineral de oricalco si puedo fabricarlo que cojones y yo buscando por ahí me cao en todo me doy de oricalco y tengo un montón encima ya está no me hace falta ni buscar objetos y voy a intentar desarmar objetos madre mía vale ahora fabricamos otro lingote lingote de dimerita enriquecida ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿le ha fabricado? sí creo que lo he fabricado vale sí, sí y ahora ya podemos fabricarlas creo ahora es la placa tengo que fabricar la placa placa de dimerita enriquecida ahí está perfecto y entonces ahora ya podemos fabricar las botas creo me he liado un poco dando cambio entre objeto pero creo que lo he hecho bien a ver botas felinas el gran maestro aquí están pues me he ahorrado bastante dinero me ha salido rentable chicos me he gastado un poquito vale pues ya está ya tenemos todo el set no sé si tengo algo que venderle pero paso vamos a ir al inventario si no me equivoco tenemos equipado la armadura felina del gran maestro guantes del gran maestro botas del gran maestro pantalón del gran maestro ya veis ahora tengo pertrechos 5 de 6 con 3 los ataques potentes aumentan el daño de los ataques rápidos durante 5 segundos un 10% cada pieza equipada o sea que modificación actual 50 pero si pongo el de 6 los ataques por detrás infligen un 50% más de daño y aturden a los oponentes a coste de un punto de renalina creo que no está mal y esa es ponerme la otra espada que es un poco peor que esta pero vamos a llevar el set completo que cojones ahí está y me dan un trofeo fondo de armario trofeo ganado seguramente por equiparme un set completo llevo hasta la ballesta que no es superior perfecto pues eso ya os digo es mejor esta espada pero bueno llevamos el set completito me gusta pues ya está ya podemos ir a hacer misiones y ya me olvido de las armaduras salvo que con esta no llegue mucho y tengo que fabricarme más cosas vamos a ir a hablar con el camarón están hablando ahí de otra víctima de la bestia no sé qué melongas vamos a ver a ver qué dice el camarón este porque ya os digo esta misión creo que no tenía nivel entonces es un poco extraño blanca nieve es que quien ha dicho eso ah está pintando es una misión no me fijaba ya que estamos aquí vamos a hablar con él Snow White no 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 encabez me ven el pelo a través de la capucha lo sé lo sé me querrá pintar lo sé lo sé lo sé no nos cuesta trabajo supongo que solo pasará tiempo ni harto de vino qué más está no afectará para nada malo bueno vamos a hacerlo qué cojones es una misión más ah vaya y no puedes pintar luego el paisaje no tiene por qué hacer las dos cosas a la vez me pinta a mí y luego va el paisaje y pinta el paisaje no va a ser tan fácil vale a ver dónde hay que ir no me han dado noción de ir con él vamos a seguir la misión a ver qué pasa y a ver dónde es creo que es al norte un poquito al norte sí perfecto hay un punto de transporte podemos ir hay aquí otro para luego hablar con el camarelengo o sea que vamos a hacer esa misión a ver qué tal está vamos a ver aquí eso que tiene este juego te vas encontrando misiones por todas partes nunca terminas de hacer las que quieras vale aquí está el teletransporte me está entrando un poquito de sueño ya llevo un rato que me soy otra vez medio dormido se me pasó el efecto del café he matado dos camamentos vaya tú solo que no eran tan duros entonces o es que ya dominas tanto que te los cargas fácil vale pues voy a hablar con este tío aquí está a ver que quiere ya me siento realizando con lo de la con lo de la armadura a partir de ahora ya podemos despreocuparnos y ya no tengo que hacer nada más salvo eso que quiera cambiar alguna de otras armaduras que Virtus me recomiendo alguna otra también eran noobs vale entonces no hay tiempo que perder vamos allá vale 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 ya está uy tengo que recomarlo espérate tendré que coger mi caballo no estaba preparado para esto es que básicamente no escuché la conversación o sea que no sé muy bien qué hay que hacer estamos hablando ahora de una cocatriz o algo así parece que quería un gato un pincel ahora hablando de gatos no entiendo nada mira esa música que pasada con una conversación así súper absurda viste gato dicen que pintáis copiando en fin sin comentarios no sé qué va de ir por ahí un gato vale vale seguir a pie encontré un brutosaurio desértico pues chungo eso habrá que prepararse un poco que pinta mal eh precisamente la misión de pintar vale aquí a ver qué hacer el tío dejó aquí sus pinturas no es muy listo no es muy importante no es muy importante Tendremos que hacerlo, ¿no? Está bien, echarle un vistazo. Geralt tiene todo el tiempo al mundo. Con nuestros poderes de brujo podemos localizarlo. Encuentra las pinturas del pintor. Podría mirar con ellos. Estoy usando la vista de brujo y no encuentro nada. Igual se han caído por ahí, ¿eh? Pero no lo parece, ¿eh? No veo nada por aquí. Rato, no te levantes, que me haces levantar el brazo. Me cago en todo. Vale, no encuentro nada por aquí, ¿eh? Por aquí, que si me salgo ya de esto... Sigo sin encontrar nada. Aquí hay algo. Vale, ¿y eso para qué me sirve? Ah, vale. Por aquí, siguiendo el rastro ahora. Pisadas de pies descalzos. Qué curioso. ¿Ya acaban aquí? Pisadas de pies descalzos. Corredes, aquí hay la tumba. Aquí no me acuerdo en qué quedó la cosa. Ah, pues eso. Tendría que ir a mirar al otro lado. Vale, pues sí. Sí, sigo por aquí. Pero no veo más pisadas. Llegan hasta aquí y no veo más. No veo más, gente. ¿Qué cojones? Llegan hasta aquí. Igual se va para arriba. Ni puta idea. Ah, había que mirar más, creo. No, eso ya me lo dijo antes, ¿no? Y aquí, de pies pequeños. Ah, también notamos el olor. Vale. No estaba viendo el olor, joder. Hay que seguir el olor. Ya lo dijo antes que notaba el olor. Qué ciego soy. Oye, qué es esto. Había algo aquí en rojo, ¿lo visteis? Qué sueño más andando, gente. Vale. Qué misiones más extrañas aparecen en este juego de vez en cuando, ¿eh? Se oyen pisadas por ahí un poco extrañas. En mi mapa no aparecen enemigos. Entonces, de momento, vamos bien. ¿Algo que mirar por ahí? Creo que no. Si vamos por aquí. ¿Dónde cojones llevará esto? Aquí, más pisadas. Más pisadas. Espera, había algo más aquí. Es una cueva. ¿Quién cojones se ha robado las pinturas? ¿Y se las ha llevado en una cueva? Sí, sí, ¿vas a repetir lo mismo todo el rato? Va cambiando. Va alternando una frase con la otra. Qué grande, Gralt. Venga, entra aquí. Que tengo mucha curiosidad por saber quién es. Me dan ganas casi de tomar la visión esa en oscuridad. Hay otra salida por allí. No vamos a... Espera, ¿eso era un cofre? No, es un barril. Vamos a sacarlo igualmente. Mira, son un montón de criaturitas. ¿Por qué me atacáis? Solo quería ir a por las pinturas. Me hubieran matado, ¿eh? Joder, que me matan. Casi me matan los putos leckers, ¿eh? Vamos a currarnos un poco. Saquemos, ¿eh? Y ahora vamos a coger todo lo que tienen los michorizos. ¿Qué es esto? Necker se ha alterado a un troll. ¿Puede ser? Interesante. Pues me los he cargado, pobres. Vale. Supongo que estas son las pinturas. Recujamos las. Y por aquí creo que solo hay cositas así sueltas. Hay algo allí, ¿eh? Ah, mineral, vale. Plata. Perfecto. Me sirve. Vale. Uy, no quería pegar a ese piñetazo random. Vale, pues volvamos con el pintor. Al final no había sido aquella gentuza, aunque yo estaba dispuesto a matarlos horriblemente. Entonces, pues... Igual es lo mejor haber ido por el otro lado, ¿eh? Por aquella salida. El camino de llegada es por aquí. Me marcaba ir por el otro lado, pero... Yo creo que por aquí tardo menos. Perfecto. Ya está, señor pintor. Me he cargado unos neckers que te robaron. Esa es estúpida. Otro sitio, o es aquí al lado del menos. Creo que es abajo. Me cago en la leche. Ah, claro. Entonces solamente... Aquí había que venir solo con las pinturas. No era aquí donde quería... Bueno, pues nada. Vamos a seguir otra vez al pintor de los cojones. Me alegro, tío. Venga. Tío, pero corre. ¿Cómo odio eso de que se pongan a correr un rato después que tú? Entonces tienes que pararte otra vez para no levantarnos. Mira, tú quieres dejar de dar vueltas, por Dios. ¿Cómo me complica esos directos? Estoy jugando con los brazos así abiertos. Éxate. No, no, no. Que te eches. Ni caso. Un brujo bromista. Bueno, sí. Bromeaba, bromeaba. Que te eches, nano. Es que se ha quedado ahí en una posición súper rara, pero no se mueve. O sea, se ha quedado medio de pie, medio echado. Es una cosa súper absurda. Reacciona, gato. Ya casi he llegado. Creo. Se me está haciendo larga esta misión, eh. Y mira que llevamos solo cinco minutos con ella. Bien, entra cinemática. A ver qué pasa aquí ahora. Vamos, en el chat. Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mmm. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. No se termina de echar. Se ha quedado tonto el gato. En fin. ¿Tengo que escoger yo o...? No, vale. Se ha hecho, por fin. Le ha costado un buen rato, ¿eh? All is ready. We may begin. Have you decided on the purpose of the man who adopted? A caballo, heroica, yacente. Heroica. Lo sé, lo sé. Debe cansarse el brazo un montón, ¿eh? ¿Y no podías haber hecho lo mismo con el fondo? Esta parece más relajada, pero, a ver, probemos algo diferente, a ver. Ya verás qué churro dibuja el tío. Ah, no, eso no. Vamos a hacer esa. Está bien. Pensé que era cambiar la postura del pie. ¿Tienes un brazo en la mano? Ah, ¡esplendido! Que sí. El brazo... ¿Los listos para correr? ¿Debo empezar? Vale. Adelante. Me gusta esta. Ah, adelante. Ahora, la de despreciarte mogollón. Una intensa. De una grana 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 grana. Sí, excelente. Ahora, manté eso. No te grana. Vale, hemos quitado unas cuentas. El resto las he jodido porque tengo que recortar la mayoría de las. No es mucho, no es mucho en todo. Seguiremos de la noche pronto. Por favor, manté tu cabeza en la misma posición. Bien, intentaré. También intentaré recordar que nunca confiar a un pintor de nuevo. A quien se le ocurre, a quien se le ocurre, para ganar la experiencia. No, que viene un grifo, hostia. Estaría bien que lo hubiera matado. En fin, quiero que no volviéramos a hablar del pintor. Vamos a tener que matar a un grifo, eso es todo. ¡Eh! ¡No huyas, cerdo! Te estaba dando una paliza, admítelo. Ni me habías tocado, tío. ¡Uy! ¿Dónde he caído? ¿Eh? ¿Será cerdo? De ese ataque es trampa. Y lo sabes. Qué paliza le he dado. Al final me hizo un poco de daño porque se aprovechó de ese... De ese CB bug, pero... Ah, está bien. Mira, ahora puede dibujarnos con un candáver de un grifo al lado ahí. Nosotros triunfantes y tal. Está guay. Sí, claro, ha sido fácil. Me pilló ahí en una pendiente, en una forma un poco rara, pero no. Ya lo noté. Habrá que buscarlo nuevo, para que nos enseñe. Sí, ¿por qué no? No está mal, no está mal. Mira, al final vamos a acercarnos a las tres horas de directo, ¿eh? Al final sí he podido quedarme hasta casi a las siete. No está mal. Una horita de Fortnite y un par de horitas de The Witcher. Esa es una excelente ilustración en la Encyclopedia Maxima Mundi. ¿Eh? Yo creo que este spesaninio es, bueno, demasiado cortado y cortado. Bueno, anda. Ah, muy bien. Eso lo haré hasta ahora. Voy a polizar los detalles después. No hay problema en la lucha de esta llave. Ah, casi olvidé. Puedo pagar por tus problemas. Menos mal. Y te agradezco por salvar mi vida. Creo que a Sogral no le importa mucho. Bueno, ya está, por fin. Espero un día para ver el cuadro. Vale, pero ¿dónde tengo que ir? El cadáver de grifo, me gustaría saquearlo. ¿No puedo sacarlo? Sí, vale. Trofeo de grifo. Ah, vale. Así, de casualidad nos encontramos con un grifo ahí. Bueno. Vale, perfecto. Y vamos a... Había algo más por aquí también. Vale. Pues ya está. Vamos a ver dónde está el sitio. ¿Dónde hay que ir? ¿A la ciudad otra vez a verle? Sí. Pues entonces, vamos a buscar este punto del transporte mismo. Que está al lado. Y vamos a dónde está él. Y allí descansaremos. Meditaremos. Así recuperamos además cositas que llevamos. Por cierto, no llevo equipado la poción del gato. Acabo de darme cuenta. Llevamos equipado más comida. A ver, la poción del gato. Una de las que tengo cuatro. Esta. No. Esta. No. Ah, igual solo me quedan tres. O dos. Yo qué sé. Luna llena. Oro péndola. Sangre negra. Rayo. Miel. Golondrina. Bosque. Búho. Gato. Me quedan solo dos. Vale. Y vamos a equiparla aquí. Perfecto. Ahora está mejor. Ahora ya vamos bien preparados. Pues vamos a teletransportarnos. Me choco contra los árboles. Pero pasamos. Hostia. Me choco con todo, chicos. Qué desastre. Aquí. Viaja rápido. Vamos aquí. Que además aquí. Uy, qué asusto. Alga. Hola. ¿Qué tal? Me alegro mucho. Divierte. Alga. ¿Qué tal? Espero que estés fenomenal. Muchas gracias por pasarte. Y aquí estoy. Casi una hora después de cuando tendría que haber cerrado. He empezado hoy súper tarde el directo. Y entonces pues lo he alargado un poquito. Estamos. Le dimos un poquito a Fortnite al principio. Y ahora estamos aquí. Tándolo al Witcher. Hasta las grises del boss de Warlock. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero bien. Bueno. Mientras estés bien. Vaya. Pues siento mucho esto. El boss de Warlock. ¿Estuve jugando? Ah, vale. Estoy claro. Y eso. Un boss. Es imposible. En fin. Eso. Suele pasar. Eso es lo típico que a mí se me da fatal de esas cosas. Cuando me encuentro algún boss así en algún juego un poco jodido. Son 80 intentos hasta que los he roto. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. ¿Es? ¿Dónde es? Debería ser. Ah, vale. Vale. Ahí en la esquina. Pues voy a meditar. Meditemos. Hay que meditar. Dijo. Espera un día. ¿Valdrá que meditar hasta la mañana? Vale. Nos usamos. Ahora no ponía el coesto. Ponía otra cosa. Para fabricar eso. No. Hay que esperar más para ver el cuadro. Me cago en todo. Gracias. Lo sé. Lo sé. En fin. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Aquí muerto de sueño. Llevo dos días levantándome a las 5. Y cada vez peor. Menos mal que mañana ya me toca no madrugar. Trabajo de tarde. Lo malo que eso. Que entonces mañana y pasado no puedo hacer directo. Pero eso. Por lo menos no madrugo. En fin. Me agota muchísimo la delgar. A ver. ¿Ya está? No. Hay que esperar más. Vale. ¿Cuánto hay que esperar aquí? Bueno. Voy a esperar hasta por la noche otra vez. ¿Qué cojones? Bueno. Por lo menos es que salgo. Sí, sí. Mañana dormiré toda la mañana. Hasta justo antes de seguir al trabajo. O sea que. A ver. Ya está. Ve a ver el cuadro al mercado. Sí. Llegamos de noche. Pero podremos verlo. A ver. Ahí está. A ver. A ver cómo nos ha pintado. Ya verás. No se va a parecer en nada a nosotros. La gente parece que le está molando al cuadro. No conoces. Bueno. No. Por eso no lo pillaba bien. Ah, no. Mira. Pues se parece algo a nosotros. ¿No? A ver señora. ¿Te quitas que quiero verlo? Vale. Nos ha pintado con una vestimenta un poco diferente. Y eso de abajo. No sé. No se parece mucho. Racha de 3 streets seguidos. Wow. Muchas gracias por pasarte por aquí 3 streets seguidos. Te agradezco un montón de herva. De verdad. Muchas gracias. Ole. Ay. Así sí. Pues buscaré a ver que eso de Walong y tal. Y eso. Y a ver si sus poses son así de jodidos. Si son muy jodidos no creo que lo jueguen nunca en la vida. Pero bueno. Puedo dir arte. No sé lo que me esperaba. No sé mucho de arte. Está bien. No sé lo que me esperaba. Yo creo que con eso vale. Sí. Para mí es infícil y soy manga. Bueno. Yo eso. Para mí muchos juegos son muy difíciles. En fin. Así que es un pack. Cuando se juntan las dos cosas salga. Es tremendo. De modo más fuerte. Menos maquilloso. Vamos a capucha. Por otro lado. Unos consejos para el futuro. Agradezco a los subjetos sobre tus intentos. Tu siguiente modelo no podría ser tan perdida. No te gustas. No te gustas. No te gustas. No te gustas. Están hablando de comprar el cuadro y comprar. No sé si lo jugaría. Porque creo que es más jodido que los Dark Souls o alguno por lo menos por ahí. Y creo que es un poco de ese estilo. Yo me he jugado el Dark Souls primero. Me lo terminé. El Bloodborne también. Quiero jugar el resto. También quiero jugar el Nen Ring y ese estilo. Pero el Sekiro. Creo que es jodidillo. No sé. Yo he jugado el Nioh un poco al principio. Y fue antes de jugar el Dark Souls. Y eso. O sea que no sé. Pero no me ha parecido excesivamente difícil. Hasta que me encontré con el segundo boss. No fui capaz de pasarlo. Ni de darle un golpe. Nada siquiera. Entonces no era capaz de esquivar sus ataques. Y te matan enseguida. Y no era capaz de golpearle. Y claro. Había que repetir una parte para volver a enfrentarse a él. Y moría nada más que llegaba. Me frustró un montón y lo dejé. Y es una pena porque me estaba gustando mucho. Y luego sacaron al Nioh 2. Entonces no sé. Igual lo intento alguna vez en directo. Porque así la gente puede aconsejarme. Cómo derrotar a los bosses y eso. Como hicieron en Dark Souls. En ese estilo. Pues es parecido. Es del estilo. Pues podría intentarlo. Pero ya te digo. Yo soy muy manco. Dark Souls no se me dio mal del todo. Pero fue gracias a la ayuda de la gente. Hubo bosses que maté súper fácil. Y en teoría eran muy difíciles. Y de hecho el boss final. Me quedaba un golpe para matarlo. Y no sé qué hice. Que dejé que me machacara. Cuando yo estaba bastante viendo esa luz. Y las siguientes veces. Imposible. No sé cómo le dejé a un solo golpe de matarlo. De primera vez. Me costó. Pero 20, 30. No sé. Una burrada de intentos. Hasta que por fin le derroté. No sé si un directo y pico. Y me jodió un montón. Porque lo podía ver. Si hubiera colado un golpe más. Pero me trabé. No sé qué hice. Y dejé que me matara. Fue súper absurdo. Entonces pues en fin. Y como pasan esas cosillas a veces. Pues dice uno. Hostia. Vale. Vale. Me lo he terminado. Me he terminado de Blackburn. Quiero jugar el Darsu 2. El 3. Pero no sé. Pueden intentarlo alguna vez. Dicen que el Warlock es más fácil. Que el Sekiro. Pero no sé. Podría mirarlo. Yo lo jugué en directo esta mañana. Ah sí. Voy a ver luego si me veo grabado. Echar un vistacillo. A ver si mañana es el trabajo. Puedo echar un vistacillo. Porque así veo como es. Más o menos el juego. Pero o sea. Que estás. Vale. O sea. Que estás atascadilla. Y no sé. Yo ya te digo. A ver. A ver. Porque con lo que me costó ya Dark Souls. Blackburn. En su. Blackburn. Lo terminante es de empezar a hacer directos. Y me gustó muchísimo. Pero me costó lo mío. Me costó. De hecho. Me paré en el primer final. No quise escoger otras opciones. Que me dieran. Dije. Estoy ya agotado. Escogemos este final. Me gustó. Bien. Me sirve. O sea que. Ahí me atasquean el primer boss. Uf. O sea. Parecido a lo que me pasó a mí. Con eso. En el. En el Nioh. Era más. Más o menos. Es el segundo boss. Pero más o menos era el primero. Porque lo del principio era como. Tenías que escapar de una cárcel. Y enfrentarte a un tío arriba. Creo o algo así. Pero era como prólogo. Luego ya empezabas en una isla. Le matabas a toda la gente de la isla. Y para escapar. Tenías que coger un barco. Donde había un monstruo grandote y tal. Que te atacaba. Ese. Era capaz de matar a todos los de la isla. Más o menos bien. Entonces a ella lo tuve que dejar. Me jodí un montón. Vale. No se lo voy a comprar. Podría comprárselo. Pero para qué lo queremos. Bueno. Para ponerlo en nuestra casa. Igual cosas que compres por ahí. Puedes ponerlo en tu casa. Pero no. No lo voy a comprar. Paso. En verdad no es mi estilo de juego. Pero me apetecía. Probar uno de ese estilo. A mí me pasa un poco lo mismo. Tampoco es mi estilo de juego. Pero son divertidos. Y además. El Blackboard. Misión cumplida. Vale. El Blackboard me gustó muchísimo. La ambientación. El lore. Todo. Me pareció una pasada de juego. Que aunque no sea mi estilo. Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté mucho. Pues voy a ir. No sé qué hacer ahora. Ya llevamos tres horas justas de directo. Y es bastante tarde. Son las siete ya. Y yo iba a hacer el directo a las seis. Entonces yo creo que me voy a seleccionar la misión. Del Camargo. O esto como se llame que está por aquí. Que debería ser este Camarlingo. Siempre lo digo de forma como no es. Que está aquí al lado. Debería tenerlo al lado. Sí. Y yo voy a guardar. Me voy a acercar a donde está y voy a guardar la partida. Tenemos alguna misión más que hacer por aquí. Ya hemos... Ah. La de darnos de hostias con la gente. Podría... Podría hacer eso antes de cerrar. Acabar la misión de darnos de hostias. A ver dónde era. Sé que había uno aquí muy... Los hostias estaban en la ciudad. Era... También tenemos a del banco. Aquí. La de ir al banco. Es que hay varias... Era... Era... Qué cojones de misión era. Hogar de un zogar. Fue un todo desconocido. La castración... La castración... No. Lobo salvaje. Ahí está. Vamos a ver. Miremos el mapa. Como veis es uno aquí. Y el otro ahí. Son los hostias en la ciudad. Entonces puedo venir a darle de hostias a este. Y así hacemos algo para finalizar el directo. No. No acabo así con... La misión... No es que haya estado mal la misión de... Del pintor. Pero... Ha sido un poco rara. Una misión un poco... Bueno. Estuvo bien que apareciera un grifo por el medio. Pero... Vamos a darle de hostias a este. Mira. Hay una misión aquí. Joder. ¿Por qué encuentro tantas misiones últimamente por aquí? ¿Hablar con él? ¿No será otra misión, no? Lo tengo por aquí. Vamos a ver. Es que este juego te encuentras misiones por el medio. Es... Te pierdes. A ver. Me voy a mandar alguna misión, pero no lo haré ahora. Hay que darme de hostias. A ver qué me cuenta. No tengo ninguna función, tío. Y Garls coge y se va. Me reconoció. Me cago en todo. Ah, ya tenía la misión. Pues no me fijé que tuviera otra misión aquí. Vale, sí. ¿De qué va esto? Cuenta. La estatua. Solo dime qué es el problema. Una foto es la que se da mil palabras. Más, me lo haré decir. Venga conmigo. Te lo mostraré. Espero que no sea muy largo esto, porque quería ir cerrando ya. Como le vaya a dar reloj a esa nutromie tumba a él, va a ser gracioso. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Nuestra orgullosa y alegría. Reginald Dauberi. Un gigante entre los amantes. Un puñetante y el puñetante. Y, sobre todo eso, un titular de harpas y otros órganos. Vale. Me encanta, caral. Ay, sus pelenden. En fin. En fin. En fin. Un poco turbio que haga un molde, no sé. ¿Qué? Sprung directamente from his loins. They grant all who stroke them in parallel to virility. All who buy a ticket. En fin. That's. You must retrieve those struits. Que deus y no ser realista. Eh. ¿Cuándo? ¿Cuándo desaparecieron? Algo sospechoso. ¿Cuándo desaparecieron? ¿Algo sospechoso? ¿Cuándo desaparecieron? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. Stones were very much in place. Eh. ¿Algo sospechoso? Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's priced pouch. Everyone's a suspect. Who would not want it for himself? Pues no sé. Eh. Tengo que echar un vistazo. Buscemos los truitos de la ropa. Bueno, pues vamos a parar la misión de la pelea. As long as you return grasping Reginald's stones. Without them Beauclair's entire tourist sector. Madre mía. Vale. Seguimiento de misión. Venga. Vamos a examinar la estatua. Sí. A examinar. Que doloroso. Vale. Y... Ahora por aquí podría haber algo más. ¿Te gusta? Mira, aquí hay algo. Varias cosas. ¿Vale? Las partes de la ropa se caen en la neve. He... 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 ¡Espero que no vaya muy lejos! ¿Quién cojones robaría? Nunca mejor dicho la expresión, esto. ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Dónde me estás llevando, olor? No sé si fue contra una puerta ahí, pero lo ignoré. Hay que ir como algo aquí en medio, flotando, bueno. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué es en esta casa? Uy, esto es para mayores 18, chicos, ya lo sabéis. Parece que están en el acto, esta gente. Ah, bueno, entramos como han terminado, menos mal. Sorry de interrumpir, supongo. En fin. Esto no es lo que parece, una palabra de honra. Me desplazé, volví, desplazé y lanzé donde ya estaba. En fin. ¡Huice! ¡Ese no es él! ¡Vale! ¡Ese es todo una coincidencia infortunada! ¡Ese es de... ¿Qué? ¡Ese no es mi marido! En fin. ¿Vale? ¿No... ¿No es tu marido? Sin comentarios. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en mi casa? ¿En su casa? ¡Aquí! 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 ¡Aquí os he lanzado a los guardias! Solo quiero hablar. No me gusta su tono, me gustaría hablar. Pero igual la misión se iba... Igual la misión se iba por otras ramas. ¡Oh, lo hacemos, lo hacemos! Solo para desplazarse. Estás en gran forma para un hombre de tu edad. En fin. Parece que... Parece que funciona entonces. resuelve la estatua para no ser gilipollas no va a querer que sea el viejo bueno si es la casa de viejos dale de hostias pues al final trucazo Jedi y voy a decir al final si voy a tener que pelearme a puños con alguien no vamos a usar el trucazo Jedi subimos el nivel me hubiera gustado que le dieran una paliza al viejo creo que no te lo parecías bueno de hecho ya puede irse en fin que misiones tiene este juego es sorprendente a veces pero tío no es lo normal estaría dispuesto a prestártelos podemos decir una temporada disfruta el día y se acabó habrá que esperar un día para devolverlos o ya acabará la misión a ver que me pone espera un día joder no he hecho más que seguir por la puerta y ya está pero si hasta estaba vestido tío en fin bueno sin comentarios vamos a esperar un día uy no personaje no perdón meditación esto cuenta como un día o todavía tengo que meditar una hora más parece que hay que meditar una hora más y siguen ahí están todo el rato decía tres veces no es que no paran vamos a ver si con una hora más sirve sí era 24 horas vale a ver buen hombre ya ha sido la chica y todo vas a tener que darme los catapines i'm back i'm back i'm back i'm so i'm so i'm weak she want to never go wake who rosalinda her her cousin she's she's for me she's got an inexhaustible appetite but i'm tapped out what's it matter that the spirit is wielding when the flesh is simply spent my heart near the blood mira todavía le hago un favor igual se hubiera muerto si se lo dejo ¿eh? you must take the testes and the beoda grant your strength no hemos gente recibido que me te la tuto de reyndale es que vale bueno pues creo que ahora es devolverlos y acabaremos la misión supongo y al final he estado más tiempo del que decíamos vale es hable con el conservador de arte vale es a 80 pasos y llegamos en seguida aquí tienes los ¿cómo los están llamando? bueno como los llaman vamos allá joder que ruta más enrevesada ¿no? ¿no había otro camino más recto? tenía que haber seguido otro camino creo que esta no era la mejor ruta estoy siguiendo la del minimapa vale ahora ya llegamos es aquí perdón aquí aquí rehabilitar pronto entrar ya disponible estrenar funerarios amigos vale lo tienes ya expuesto y todo ¿por aquí? sí vale 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 hablemos con él he dicho que hablemos había fallado las joyas no se puede negociar vale da poquita experiencia no se puede negociar no se puede negociar no se puede negociar no se puede negociar en la casa en fin sin comentarios misión actualizada reúndete con no ya está misión cumplida perfecto pues vamos no sé aquí gente yo os digo antes de seguir creo que vamos a hacer bueno supongo que me daré los días con la gente esa estaban por aquí cerca vamos a marcar esa misión era el lobo no sé qué o algo así ¿no? lobo salvaje creo sí vamos a ver el mapa dónde es aquí tenemos para darnos de hostias ahí al lado y vamos a de hecho voy a acercarme la voy a grabar allí me voy a ir por aquí no sé si hago bien si quiero sí parece que sí es que no me fío nada del minimapa a veces nos han mandado por sitios súper absurdos se acaba de ir una escriturilla por ahí creo en medio de la ciudad ha sido un poco raro vale parece que es ahí perfecto pues vamos a dejarlo aquí vamos a guardar no es ahí es aquí perfecto partida guardada estupendo pues el próximo día allí un tipo muy raro no sé en fin bueno da igual pues salgamos al menú principal gente y hasta aquí hemos llegado hoy no ha estado mal al final hemos podido jugar un poco menos mal porque quería darle antes de estar ahora un par de días sin poder hacer directo vamos a cerrar el juego ahí lo cerramos perfecto y apagamos a play que luego se me pasa estupendo pues voy a mirar rápidamente quién hay por aquí para poder hacerle una raíz a ver qué cosito hay por aquí vale vale vamos a ver que es muy tarde debería cerrar ya chicos directamente son las 7 y cuarto pasadas pero bueno vamos a ver si alguien aquí le puede hacer una raíz rápida que hay por aquí está Zosky con el ground voy a hacerle la raíz a Zosky y lo reservamos por ahí vale a ver gente Raíz mira si es un chaval muy marjante Zosky me queda muy bien Zosky listo Raíz pegado estupendo perfecto y vamos a coger la tablet con la vez que me acaba poniendo ahí te desenchufate cojones no era capaz de desenchufarla ahí vuelve un gato naranjita que se acababa de ir perfecto pues vamos a entrar en el canal del vuelo de Zosky que está aquí perfecto y nada más gente muchas gracias por todo os agradezco mucho que se hayáis pasado por aquí me lo he pasado fenomenal con vosotros espero que estéis todos genial y os voy a echar de menos estos dos días nos veremos a partir de miércoles que volveremos con Fortnite y con Dead Rising 3 a ver si vamos acabándolo espero que nos quede poquito y luego ya el jueves seguiremos con Fortnite y The Witcher y así espero eso hacer directo desde el miércoles en adelante todos los días de la semana pero ya os van tendré informados gracias por todo gente y nos vamos a ir a ir chao hasta la próxima hasta luego